La Unión Europea dio a Nicolás Maduro ocho días para convocar elecciones. Esa fecha límite está cerca. ¿Qué pasará si Nicolás Maduro no convoca elecciones para entonces, como parece que va a pasar? Creo que el objetivo era dar al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia. Si se niega a hacerlo y esperaremos a ver el resultado, continuaremos con nuestros socios afines y el Grupo de Lima ejerciendo presión. Creo que lo que Estados Unidos hizo imponiendo sanciones y congelando activos es un elemento importante de influencia contra el régimen en Venezuela. Por lo tanto, necesitamos una combinación de presión, pero también de un proceso político, porque necesitamos un proceso político que lleve a nuevas elecciones en condiciones que permitan a los venezolanos elegir su propio futuro. Además, estamos haciendo cosas en el ámbito humanitario. Acabamos de anunciar la disponibilidad de 55 millones de euros, 62 millones de dólares, que serán destinados en cierta medida a Venezuela. Pero esto es más complicado, porque no mantenemos una cooperación completa con las autoridades. También se destinarán a los países vecinos que sienten el peso de las consecuencias de la difícil situación económica en Venezuela. ¿Cómo ve la Unión Europea las sanciones a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, que impuso Estados Unidos esta semana? Esta es probablemente una forma muy importante de presión, porque claramente esta es la vía de financiación del actual régimen. Es un paso muy importante en el aumento de la presión sobre Maduro para que entienda que la situación actual es insostenible y que necesita tener un progreso claro y definido hacia el restablecimiento de un proceso democrático real que permita a los venezolanos elegir su propio gobierno. ¡Gracias!